¿Eh? ¿Eh? Cuando yo me muera ¿Eh? ¿Eh? Una cruz de oro Que me la ponga Una cruz de oro Que me la ponga Ay, corre de mí Y yo me voy a ir Sobre de mí Y yo me voy a ir Una cruz de oro Que me la pusiera Una cruz de oro Que me la pusiera ¡Manuel! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lo he dejado! ¡Para Manuela Pulidora! ¡Manuel! ¡Apulidora! ¡Manuel! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uah! Cuando yo me muera, que me llora Cuando yo me muera, que me llora Y un ato de oro, que me la pondrá Un ato de oro, que me la pondrá Ay, caramba, que me la pondrá ¡Puñeca! Ay, caramba, que me la pondrá El pollo Manuel, te quiero cantar El pollo Manuel, te quiero cantar El hombre que gusta, no debe llorar El hombre que gusta, no debe llorar Ay, corredor, no debe llorar ¡Pieta! Pintura, dale cintura Pintura, dale cintura ¡Pieta! ¡Pieta! ¡Pieta, tu padre! ¡Pieta! 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 El que tenga cuerpos que no se se vea, el que tenga cuerpos que no se se vea Cuando no se mueve, es lo que se lleva, cuando no se mueve, es lo que se lleva Ay, caramba, y el dinero queda La realidad unido, la realidad unido ¡Olivaro! ¡Mi compadre! ¡Sí!